Música Ante la mortandad de animales que sigue imperando en el Chumca, el diputado local del PRD, Juan Manuel Fosil Pérez, reveló que investigará y analizará este caso de lo que está sucediendo en el Centro de Interpretación con la Naturaleza y si existe alguna responsabilidad del personal humano que se apliquen los castigos correspondientes. Dejemos por un lado lo político, lo delicado sería que se estén muriendo animalitos, que los tienen encerrados, que no tienen capacidad de defensa y que no se les estuviera brindando una atención adecuada. La verdad es que en lo personal no he podido, estaba yo fuera del Estado cuando estuvo esta situación en crisis, pero sí vale la pena que los responsables de la administración pública le pongan atención, que hiciéramos un análisis realmente cuál es la mortandad de los animales natural y que pudiéramos comparar si en Tabasco está pasando algo extraordinario o no, porque es algo que no sabemos, yo quería hacer un comparativo, a veces en las familias tenemos pececitos, pagaritos, perritos, gatitos y se mueren a veces los animales por cuestiones naturales o por desatención. Entonces yo digo, si en una casa ocurre cuando se quiere un animalito, bueno, en un zoológico, ¿qué puede pasar con los animales? Pudiera ser natural, pudiera ser enfermedades naturales de los animales y que es algo que no se puede evitar, pero habría que hacer un análisis serio para este tipo de situaciones. Por cuestiones económicas pudiera ser viable, se le quita una carga al gobierno y que la iniciativa privada lo opere, esto obviamente yo pienso que encarecería el servicio del Yonká. ¡Suscríbete al canal!